Estamos hoy ya un poco nerviosos, ¿no?, porque es una fiesta importante, ya quedan pocas entradas, así que, bueno, estamos en lo último, en lo último, ahora vinimos a saludar a las chicas mexicanas, después vamos a ver a las chicas de la banda roja, así que, no, esperando con expectativas nomás y que salga todo lindo, ¿no es cierto? Es una show, hay entradas, hay americanas, después comer platos calientes, van a ver, y, bueno, sí, canilla libre, por supuesto, ¿no?, vino, cerveza, agua y jugos, y gaseosas. Sí, lo que se espera es mucha gente, ya te digo, y es impresionante la cantidad de gente, bueno, me llaman aparte, ¿no?, y que está haciendo el gremio, la verdad. Yo sé que, por ahí, muchos me han criticado hoy por el tema de que no pagaban el aguinaldo, a nosotros tampoco nos paga el gobierno la cuota, y lo estamos haciendo con la ayuda, por supuesto, de Claudio Vidal, el sindicato petrolero, que nos dio una mano, así que, muy agradecido con él igual, así que, lo que esperamos nosotros es que vaya la gente, que se divierta, se distraiga un poco, yo sé que la situación está difícil, por eso pusimos una entrada accesible para el acompañante, la afiliada es gratis, no es como pusieron que yo vendo un espectáculo para una afiliación, no, es para que la afiliada vaya gratis y se divierta, por ahí es el único beneficio que hoy le puedo dar, es la fiesta del día en el programa público. Sí, vamos a vender una entrada después, si nos quedan entradas, las vamos a vender a precios razonables y módicos que pueda medir la gente, que lo disfruten, porque es para ellos, nos cuesta a nosotros el sacrificio, está bien, pero no importa, las críticas me las banco igual, me las banco, no me importa que me critiquen, sinceramente, pero le quiero dar algo a los afiliados y a quien no haya afiliado, se puede afiliar y no es una afiliación lo que vale, yo quiero que se distraiga un poco, es barato, es una cena, son con sacrificio, pero se hace. Y a las 21 horas, por favor que sean puntuales, porque 10 cuartos, 22, 15, mejor, queremos estar alargando la cena. Primera vez acá y muy contenta por la invitación. Contanos un poquito de las mexicanas, bueno, cómo se conforma, un poquito de la trayectoria. Bueno, esta agrupación nació en el 2008 y hacemos temas mexicanos, cumbias, rancheras y de todo de música bailable. Les vamos a presentar muchos temas, todo bailable, todo entretenido, para que disfruten. Temas argentinos también. Temas argentinos también. Así que muchas sorpresas. Así que muchas sorpresas. Es un show muy interactivo, una puesta en escena muy linda y los vamos a hacer participar a todos. Después sigamos a Punta Arena y sigamos recorriendo todo el país. Estamos muy contentas de poder estar aquí esta noche, con mucho ánimo, con muchas ganas de conocer también la energía del público de acá, es primera vez que estamos y lo más cerca que hemos estado acá es en Punta Arena, estuvimos en el Casino Dreams, estamos ya viniendo hace ya más de 7 años, no, menos, como 5 y nada, esperamos y hacemos una invitación hoy día para toda la gente de acá de Río Gallegos a que, por supuesto, vayan a ver el trío tejanas que va a estar muy bueno, mexicanas, a partir de las... ¿A qué hora? 21 horas. A las 21 horas nos vamos a estar presentando, así que espero que lo disfruten mucho, vamos a estar cantando, para las mujeres sobre todo, vamos a estar haciendo muchos covers de diferentes agrupaciones argentinas como Ráfaga, entre otros, Marco Antonio Solís, así que nada, hay que pasarlo bien, para eso estamos. Puede ser, ¿por qué no? La primera de varias visitas a nuestra ciudad, ¿no? Claro, y yo creo que de todas maneras va a venir una segunda oportunidad, ¿por qué no? De repente, lo más probable es que nos enamoremos de acá. De una de esas nos venimos hasta vivir. Gracias.